Para vos que en esta cuarentena seguramente estás todo el día con la bata puesta, tapado, pero con antojo de cosas dulces, te voy a enseñar a hacer una torta en taza en tan solo 2 minutos. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a poner adentro de nuestra taza 4 cucharaditas de harina laudante. Le vamos a agregar además 4 cucharadas de azúcar, le vamos a agregar 2 cucharadas de leche, 2 cucharadas de aceite y por último un huevo. Vamos a mezclar todo todo adentro de la taza y así como está lo vamos a llevar a la cocina de microondas por espacio de aproximadamente 2 minutos. Esto puede variar según la potencia de tu microondas. Cuando lo sacas del horno nos van a quedar así como estás, quedan súper ricas, esponjosas, además súper súper húmedas. Puedes hacerla también de chocolate agregándole una cucharada de cacao a la preparación, así que ahora te queda poner manos a la obra nomás. ¡Gracias!